En San Mateo, los pescadores denunciaron un nuevo robo en alta mar. En total, fueron nueve motores fuera de borda y una lancha que se sustrajeron los piratas la noche del jueves. Luis Franco, uno de los pescadores afectados, refirió que los delincuentes andaban armados, por lo que se vieron obligados a entregar sus pertenencias, entre ellas una lancha y dos motores. Él asegura que con este robo perdió cerca de 30 mil dólares. Se llevaron con todo y uno, el otro vino la pura lancha y se llevaron al motor. Un espinel y todo, y radio, satélite, todo eso. Por lo menos ahí son como casi 30 mil dólares. Otro de los pescadores afectados denunció que los piratas realizaron varias detonaciones y que su pérdida sería de 20 mil dólares. Es sorpresa, cuando ya se lo pegaron, cuando ya la balacera, plan, 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 y ya no pudimos hacer nada nosotros. Ya lo cogió sorprendido ahí, pues ya pagamos piso nosotros. Los pescadores aseguran estar abandonados por las autoridades, ya que los robos son reiterativos y no reciben ayuda ni siquiera para rescatar a sus familiares, que quedan a la deriva tras los robos. Es que nos está pasando esto, ya varias veces nos está pasando. Hoy día, esta vez fuimos nosotros. Anteriores veces han sido muchos, muchos compañeros de aquí, la parroquia. Nadie hace nada. Le robaron hoy día. Nosotros tenemos que ver cómo podemos salir adelante. Desde la Capitanía del Puerto de Manta se informó que hasta la mañana de este viernes no habían recibido ninguna denuncia sobre este robo y aseguraron que los controles son constantes en alta mar. Eso se suscitó el día de ayer, según lo que usted me cuenta. Llevamos 24 horas y apenas ha venido una persona a reportar un robo de un motor que no tiene nada que ver con el caso que usted me acaba de decir. Realizamos patrullajes continuamente a través de todos los retenes a lo largo de la jurisdicción de Manaví. Gracias. 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 Gracias.